Hola a todos, fijaos lo que tenemos por aquí, asientos de diferentes motos y marcas, todos ellos embalados, precintados y a estrenar. Son asientos de la marca Giuliani. Giuliani era un, así alcanza a leerse, voy a hacer un zoom ahí, Honda Giuliani. Giuliani era un preparador, bueno, realizaba asientos para las motos de entonces clásicas, años 70, 80 e incluso 90 llegó. Y bueno, aquí tenemos numerosos asientos, algunos los tengo sin identificar que tendría que centrarme y ponerme a ello y otros sin embargo se pueden reconocer a primera vista. Ahí se ve uno de CB750F, serie de uno de VF500 o la 750, ese es de Honda Dominator, otro repetido de la VF, Teneré, XL600, aquí seguimos por la parte baja, estos son los marrones de Honda Scoopy SH75 y ahí seguimos con unos blancos, que esos son Yamaha CB400F, CB750F, RD3,5, CB750V y el último, si no recuerdo mal, jersey X, 1100 o 7,5. También en la fila de abajo tenemos unos colines bastante especiales, un asiento Vespa y más asientos variados que os lo vamos a enseñar. Y por cierto, estas motos son las que tenemos en peor estado, sin documentación, que nos servirán para despiece y bueno, las tenemos ocultas tras el panel. Y por otro lado, estoy aquí en las escaleras, que tenemos todo el despiece de las motos aquí, ya veis que vamos apartando los asientos, es una zona un poco oscura, pero bueno, seguro que veis algo, asientos, asientos, aquí tenemos llantas de magnesio en buen estado, dos marrientas, aquí escapes de algunos depósitos y bastantes más cosas de aquí, bueno, una Honda Q, matrícula San Sebastián, que restauraremos acá, no sé, a corto plazo o cuando podamos. Y bueno, a acompañarme, que bajo, yo os muestro de más cerca los asientos. Aquí los tenemos. Estos son de Honda Scoopy. El tapetado van a estrenar. Y la marca Juilliari. Os apuesto lo que queráis a que no habéis visto ni uno. Nunca. Hay que adaptarlos. Y bueno, hicimos una buena compra. Esto lo compramos directamente de un almacén que cerró en Italia. Tenía producto de la época en stock, así que le compramos un lote bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y otro que ya tenemos instalado en otra moto. Y bueno, no vendemos ninguno porque pensamos que son piezas irrepetibles. Así que las guardaremos con nosotros. Aquí uno de Vespa. Este viene dañado, por lo que nos hizo un descuentillo. Pero bueno, son todos asientos. Le ponen a través de Jubiliar, el estrenar. Aquí aquí tenemos. Estos son de Vespa también. Estos asideros. Están perfectos. Tened en cuenta que son 130 años de antigüedad aproximadamente. Y se conservan bastante estupendos. Aquí tenemos otro. Es de una CB1000 Big One. Lo sacaría mejor, pero como estoy grabando no tengo manos. Y bueno, ya veis que es de alta calidad. Están todos bien apoyados. Que no se dañen unos con otros. Este se reconoce mucho mejor. Fijaos que pone aquí. Katana. La Suzuki Katana. Juliari. Y aquí pone line. Que no sé qué querrá decir. Con unos gleteados en blanco. Característico de la época. Con el envoltorio Juliari. Ahí lo pone. Italia. Aquí seguimos con otro. Este ahora mismo no me acuerdo cuál era. Si alguna onda se ve seguramente años 80. Y aquí tenemos otro. Mira, se pone ahí. Kawasaki Z500. ¿Lo veis? Está del revés. Sí. Algunos vienen marcados. Y otros, pues bueno, nos toca hacer tarea de investigar. Aquí tenemos otro. De unas pósteres. Debe ser esto. De una Harley. Juliari. Juliari. Os enseño por la parte de abajo. Vamos a verlo. Ahí lo tenéis. Comparte con la 883 y una 1200. Con el número de referencia. Y bueno, ya os digo que son artículos que no se ven. Y aún menos a estrenar. Y estos me gustan bastante. De CB400 Fold. Fijaos la forma. Lo voy a sacar un poco. A estrenar. En blanco. La verdad que eran característicos los asientos blancos. Se pusieron de moda. Pero también hay que comentar que son asientos bastante sucios. Con el uso se quedaban marronáceos. Sobre todo en la parte superior. Este es de CB400 Fold a estrenar. Este, a ver si pone algo. No pone nada. Este debe ser de una CB750 F. Una Boldor. Aquí tenemos este otro que me gusta mucho. No pone nada. Pero ya lo he identificado. Y este es de una RD3,5. Ya las conocéis. Las matapijos que se llaman. Tres y medio, dos tiempos. Aquí tenemos CB6,5. Mira, este está marcado a boli. Ninguna indicación por debajo. Pero bueno, ya vemos que es de una onda. CB6,5. Del año 82, 83, 84. Suelen ser estas. Y aquí por último, el último blanco. Este es de una Suzuki. Que aquí pone Giuliari. Ahí se ve. Sin ningún marcaje. Ahí pone un código. Pero bueno. Esta es de una CSX. De 100 o 7,5. Y en la parte superior he colocado los de tipo Trail. Pues aquí, este personalmente me gusta mucho. Os lo voy a sacar. Y voy a poner esto aquí. Esta es de la VF. Honda VF. Ya veis que Giuliari, pese a ser una marca italiana, hacía asientos para marcas japonesas. Estaban muy de moda. Y en alza en esta época. Aquí lo tienen. Una pequeña hendidura. Y esto está prejustado a tope. Lo voy a dejar. Pero bueno. Este es un bonito asiento. Tricolor. Tenemos ahí también otro. Voy a levantarme. Honda Dominato. Bastante especial. Seguimos por aquí. Este azul. Lequeera. Ahí indica algo. Pero no lo sé. Esto puede ser, pues, de igual. Alguna Suzuki o Kawasaki también. Ahí queda también. Este es de una XL. O una Teneré, si no recuerdo mal. Yamaha. Ya veis como levanta el pico. Pues ahora los voy a sacar también. Lo he ponido en el suelo este. Mira. La Teneré 600 del año 85. Negro rojo. Este tiene ya un roto. Ya veis que rojo tiene. Impecable. Y bueno. La verdad que cogimos todos estos asientos. Porque conseguimos un buen precio. Tened en cuenta que tapizar un asiento, pues, si puede rondar desde los 100, 120, 140. Según tamaño, diseño y estos asientos que nos salieron en torno a 60 euros cada uno. Entonces, bueno, fue una oportunidad y no tenemos idea de venderlos. Pensamos que van a ir al alza. Así que se quedan con nosotros. Y aquí también guardamos los escape Leo Vinci. Los que teníamos en titanio para estrenar, si os fijáis, eran para motos de los años 90. De la marca Leo Vinci, con I. Luego pasaron a llamarse Leo Vinci, con E, acabado en E. Y luego finalmente la marca ya quebró. Y estos son en titanio. Para las GSX-R600 o las 7,5. Aquí tenemos para la Ninja, su que tal. Y esta está bastante cotizada, las CBR900RR. En titanio, con cobre, numeradas y limitadas. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Si queréis ver alguno en concreto, podéis pasaros. Mira, este también me gusta mucho. Tricolor, este es de Kawasaki, de una GPZ-1100, si no recuerdo mal. Así que... Ah, los colines, que no... Que os voy a enseñar, esto es curioso también. Tenemos aquí colines a estrenar. De marca Yamaha. A ver si me ayudáis alguno a identificarlos. Pensad que son de los años 80. Así que... Y aquí no pone nada debajo. Voy a dejarlo arriba para que no se dañe. Aquí tenemos otro. Mira, esto pone. Esto es de una Reveret. De la 650, ¿la conocéis? Pues mira, aquí tenemos un colín para una 650 Reveret. Y los que sí son más reconocibles, son este mismo. Y que lo tengo sin funda. Así que os lo muestro bien. Esto es para las K. Para las BMW K75 y K100. Ya veis que tiene su mullido. El diseño. Ahí pone jubilear y de nuevo. Así que ya se está quedando un poquito sucio. Pero bueno, se podrá limpiar. Ya que en el taller ya sabéis que se saca polvo. Y bueno, principalmente son Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki. Aquí tenemos uno de K. Aquí tenemos otro de Suzuki Asoma. Y bueno, eso es todo. Venga, un saludo. Nos vemos. Vamos.